Un lago, aquí yo quiero un lago, aquí yo quiero un lago, vamos a morrar a la viola. Arrebatado, me gusta bailar, me gusta gozar, arrebatado, papá grandiar, arrebatado, quítame el lado. Me gusta bailar, me gusta gozar, arrebatado, papá grandiar, arrebatado, quítame el lado. Arrebatado, papá grandiar, arrebatado, quítame el lado. Arrebatado, papá grandiar, arrebatado, quítame el lado. I want to go bang, baby, shake that bang. Menealó, menealó, si tiene novio déjalo. Cause you can't do what I can't do for you, so get on the floor cause I won't bore you. Pass a drink and let my run sink inside the masses and shake your ass. Pump your fist like this, and if you're hebo, then raise your glasses. Arrebatado, me gusta bailar. Arrebatado, me gusta gozar, arrebatado, papá grandiar, arrebatado, quítame el lado. Arrebatado, me gusta bailar, arrebatado, Me gusta gozar, a paz grandear Me gusta bailar, me gusta gozar A paz grandear Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.